No, no, no. Chavo, después que salga esta aroma al aire, todo el mundo se va a mudar. ¿Grabamos el final con Yanko? No, vamos a escuchar un pelín antes de que se vaya la gente. Eso es lo que vamos a verificar ahorita. ¿Tenemos que trabajar? Sí, sí, sí. No, no. Así es que... Paso, Marico. Te paso un ventico el cronche. ¿Aló? ¿Qué pasó, Marico? ¿Cómo te lo va a ir?